hasta ahí se indicó el proceso desde cero desde cargar el saldo en metamás luego de crear la running wallet conectar la running wallet con el correo marketplace de ahí comprar los access, de ahí descargar el juego y empezar a jugar eso es básicamente el resumen John quiere hablar no tiene pregunta pero va a decir algo hola bueno, sube muy bien la explicación muchas gracias algo para que tengan en cuenta pues yo ya tengo varios equipos, cierto y yo estoy protegiendo los access porque los están robando mucho, a pesar de digamos la seguridad a ver, a ver, ¿cómo se los roban? porque bueno, hay varias formas de que se los roben y ya le ha pasado a muchas personas que van y compran o ponen running running en google en google crony aparece una página de primera entonces les piden en las palabras en las palabras para la running y entonces compran los animalitos y después se los saquean hay varias formas de robar entonces es decir es decir entonces se dejan se dejan pillar las claves privadas descargando una extensión por favor por eso fuimos a la página de Axie Infinity eso es una manera y hay otras maneras que pues hay varias maneras de que se los están robando entonces si alguien de ustedes tiene un trisor con el trisor también se le puede hacer seguridad a digamos a las palabras a Ronnie entonces cada que digamos va a ser más demorado por decir entrar a digamos a Ronnie pero entonces usted tiene que confirmar con el trisor entonces sus palabras van a estar en el trisor y usted toda transacción que vaya a hacer tiene que confirmar con el trisor claro pues yo lo hago porque tengo como 10 10 equipos cierto pero si alguno de ustedes también va a hacer eso es bueno proteger el dinero porque son son en el caso mío que yo ya hice bien antes de todo solamente con tengo mis claves protegidas ya si compro Axie ya no tengo ese riesgo porque yo ya si tengo descargado todo lo que es no igual igual hay que protegerlos porque pues te recomiendo no sé pues el que me enseñó a mí tiene en una mera cuenta 120 Axis porque le está dando becas y becas y becas entonces es mejor la seguridad que la policía porque ya han robado a varias personas ah no yo tengo bien las palabras mentiras no sabemos cómo y se los están robando entonces la mejor manera es protegerlos con el trisor guardas sus palabras y en el trisor abres sus palabras en el trisor las borras donde las tengas digamos si las tienes en internet en el computador en el gmail en una foto en lo que sea las guardas ahí y cada que vas a hacer por ejemplo una cría o cada que vas a transferir de Ronin a Metamask para sacar los SLP tienes que confirmar con el trisor entonces así hay mucha hay más capas de seguridad gente con seguridad con la Metamask con el Ronin les han robado los Axis entonces yo por eso les recomiendo que si pueden y digamos si tienen varios varios Axis los protegen de esa manera porque es una inversión 7 cuentas por eso entonces entonces la idea es que los proteas así yo de una de hecho te cuento que la persona que me enseñó tiene ya como 50 becados y tiene otros 120 para dar él tiene digamos en el trisor protege a Ronin y con el Metamask lo protege con el Ledger Nano pues él tiene muchas capas de seguridad porque él tiene más de 100 mil dólares invertido en Axis entonces pues yo les recomiendo pues yo tengo 10 pero los 10 los voy a cuidar mucho porque fuera de eso está subiendo mucho y fuera de eso ahí ya le estoy dando trabajo a unos familiares y la idea es que mientras se pueda que ellos generen vale gracias entonces si de pronto más adelante quieren que hagamos uno para proteger con el trisor y los animales los podemos hacer pues ahí lo veo el único problema que uno tiene ahí con eso es de que le roben las llaves privadas pero eso pues nunca me ha sucedido a mí ahí tiene que meterse uno las llaves privadas a un sitio web que es falso se llama phishing eso la gente no está teniendo cuidado y se bajan y le ponen sus llaves privadas a cualquier cosa pero está bien que lo pongan de igual manera el equipo de Axie Infinity está trabajando en esa seguridad más meterle más seguridad al tema bueno ahí está eso entonces alguna otra pregunta alguna observación bueno aparte de eso no se tocó el tema antes de que Carlos tome la palabra el tema del baneo debe tenerlo muy presente un jugador un jugador puede jugar máximo una cuenta que si puede jugar varias cuentas en la casa así con dispositivos diferentes pero una por persona no puede que que mi esposa me ayude a jugar a mí y yo ayudarle a jugar a ella no se puede porque ellos dijeron que eso es eso es de baneo y como se dan en cuenta a ella que yo le estoy jugando la cuenta a ella eso no quieren revelarlo eso es un secreto de ellos no lo quieren revelar y por eso es mejor no arriesgarse que yo tengo aquí un computador tengo el celular y puedo tener otro computador allá y puedo jugar yo las tres cuentas pero eso es motivo de baneo así sean internet diferente así sean dispositivos diferentes eso es baneo una pregunta tengo yo entonces pero ellos saben que es legal eso de los decados o no saben eso no es para ellos si es que eso es algo eso es algo principal de como tal del proyecto eso es lo que ellos pretenden dar esas becas y respondamos una vez que son las becas las becas son es la oportunidad para esas personas que no tienen los 1500 1300 1400 dólares para comprarse un equipo entonces lo que hace uno que tiene la inversión le dice bueno yo tengo el capital como yo ya estoy dando una cuenta pero quiero más cuenta entonces yo que hago yo me compro los Axis y lo veo con usted que usted no tiene el capital pero usted me va a jugar la cuenta y cuadramos un porcentaje entre usted y yo entonces yo pongo el capital y usted pone la disponibilidad para jugar y ambos ganamos esa sería la ¿y la gente que sabe cada pueden jugar más de una cuenta o no? no lo que acabo de decir una persona puede jugar máximo una cuenta acabo de decir John que eso es inteligencia artificial ¿cómo se dan cuenta? no lo sé ¿a ustedes ya les han baneado? no a mí no ¿qué pasa cuando banean? no a mí tampoco a mí tampoco cuando se banea pues dicen no sé porque que han dicho por ahí que no lo banean por uno o dos meses lo banean por tres años wow como por por mil días ¿y o sea uno ya no puede vender prácticamente no ¿ah? ya no puede vender sus taxis pierde se pierde se los bloquean se los bloquean por ese tiempo increíble eso sí les digo muchachos el juego las cartas las combinaciones y todo eso se lo pueden aprender porque ya están preguntando sobre el juego en YouTube hay muchísimos videos con muchísimas reproducciones al comienzo se les va a complicar se les va a enredar pero una vez le cojan el tiro a las cartas ya eso es pan comido yo ahora me demoro 40 minutos una hora haciendo las tareas diarias ¿por qué? porque yo ya juego el nivel 19 y el nivel 19 en este momento me está dando por partida me está dando aproximadamente 10, 12 SLP 8, 6 me los varía y una partida me demoro de 3 a 5 yo soy nivel 25 y me demoro 12 minutos entonces eso se vuelve muy fácil al final entonces entonces es al comienzo dedicarle ese tiempo ¿para qué? para subir los axis de nivel por eso tienen que entender la recomendación que le dice cuando tengan energía la van a gastar en aventura ahí es donde llegan más rápido los axis de nivel y así pueden desbloquear los niveles más rápido en aventura yo me estaba jugando ya el 25 porque imagino que ya lleva más tiempito yo apenas voy en el 10 ya pasé el 19 ya pasé el 20 el 21 es un bicho grandote que tiene como 3.000 de vida y eso es duro ¿en qué tiempo? yo actualmente en el nivel 19 en el nivel 20 que tengo los axis jugando el nivel 19 en aventura anoche me demoré 40 minutos haciéndolo 100 de aventura y si tengo suerte en arena ganar las 5 partidas seguidas me demoro los otros 20 y en una hora termino todo síganle síganle con las preguntas ¿qué pasa si pierde? no pasa nada lo ideal es que cuando usted tenga energía juegue en aventura obviamente y gane el nivel por ejemplo si usted juega el nivel 5 y lo perdió entonces mejor juegue el 4 hasta que acabe la energía porque el nivel 5 no lo está ganando entonces juegue el nivel 4 si pierde no pasa nada si está jugando con energía y pierde pues pierde esa energía que me parece que antes que antes de arreglar los servidores si le descontaban la energía ahora creo que ya no les cuentan con la nueva actualización que hicieron no estoy seguro de lo que estoy diciendo pero lo pude ver antier que jugué que yo perdí en aventura y ya no me descuentan la energía entonces si ustedes hacen eso subir los axis de nivel con energía si pierden una partida no pasa nada cuando ya tengan energía pueden perder las que quieran pueden perder las 100 200 partidas no importa nada la idea es que usted empiece a ganar en el nivel 5 tiene que ganar 50 partidas y ya hace las 100 porque el nivel 5 que es fácil le da 2 SLP mínimo si o si eso tiene algún horario específico para hacer las tareas no usted no tiene que decir no desde 8 a 9 tengo que hacer las tareas no el reloj se reinicia a las 7 pm de la noche hora Colombia y usted tiene para hacer las tareas diarias de 7 pm hasta las 7 del otro día de la misma hora o sea 24 horas tiene para hacer las tareas ¿qué pasa si uno está en medio de una tarea y se resetea el reloj? no pasa nada las que alcanzó a hacer les cuentan y vuelve y se reinicia desde cero ahora preguntan ¿cuánto se gana? entonces ahí use la calculadora por favor y si usted es muy juicioso y hace por lo menos las tareas diarias que son los 150 que es relativamente fácil y fácil lograr hacerlo es literalmente fácil 150 por 30 días por 30 por 30 4500 SLP por 0.29 que es el precio actual de la moneda entonces si el precio se sostiene si usted es juicioso haciendo la tarea en un mes va a ganar 1300 dólares entonces esto es un negocio muy bueno para los becados porque si usted cuadra con el becado digamos un 60 40 vamos a hacer el ejercicio 50-50 entonces el becado se va a ganar 700 casi 700 dólares por jugar entonces un sueldote para un becado no y esa se le peba para arriba es una locura otra cosa otra 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 sugerencia que muchas veces pues me pasa que hay gente que los rayos los dan cada 6 horas la energía a ver que dan rayos si la energía la dan cada 6 horas cierto ojo que hay gente para los que van a tener becados o para los que van a jugar hay programas en internet que hacen que el reloj corra más rápido eso también si un becado hace eso también le banean la cuenta entonces no pueden hacer trampa o sea el juego está hecho es para que no le hagan trampa si le hacen trampa a ese motivo también le banean la cuenta entonces para que también lo sepan porque hay gente que por generar más porque más rayos tenga más vas a poder generar porque si te va muy bien en la arena pues puedes ganar 300 yo cuando empecé por decir el primer mes como tenía 20 así me daban 60 rayos de energía yo me hacía como 350 SLP todos los días y entonces eso es un buen dinero claro imagínese 350 SLP por 30 póngale haga la cuenta y hazme 350 por 30 días son como 10 mil 10 mil 500 un dineral con 3 mil y me imagino que si compró un equipo para el PDP pues se gastó ahí si se gastaría los 2 mil dólares para el PDP que es eso si no lo que pasa es que cuando yo entré estaban muy baratos los equipos y reproducir solo se reproducía con dos AXS y el AXS cuando yo entré valía 3 dólares y cuando y ya valía 30 ¿qué dijo Admin? ¿qué pregunta dijo? ah por ahí preguntaron que si esa inversión se hace una sola vez sí una sola vez quizás más adelante ya no sean famosos digamos el planta el bestia y el pájaro quizás más adelante sí digamos para ustedes seguir siendo de los mejores en equipo tendrá que modificar un planta por un reptil o algo más adelante que quizás les cambien las estadísticas a los AXS pero por el momento la única inversión que es esa ya los 3 AXS y jugar ya ah por ahí otra pregunta que hicieron cuando uno le da la cuenta al becado uno si va a jugar en el celular simplemente le da el código QR él no tiene acceso a más información solamente el código QR y ya jugar no hay no hay problema de nada y si va a jugar en computador uno le pasa la contraseña y y el correo de Marketplay pero tampoco puede hacer nada porque si usted va a enviar un AXS de 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 esa cuenta a otra le va a tener que pedir confirmación de Rooney y Rooney igual usted es la única persona que tiene las 12 palabras pues por ese lado no hay problema pero mientras pueda jugar en celular mucho mejor menos riesgo cuáles son los pasos para ser becario esa es buena pregunta tenerla el contacto usted llevarle la visión digamos a alguien que usted vea que tiene capital y que le pueda interesar el juego entonces llevarle esa visión a alguien que tenga el capital así puede conseguirse una beca o hay videos en YouTube hay canales que mantienen también repartiendo becas pero me imagino que eso va a ser súper difícil coger unita yo ando buscando un becario para que me lo trabaje pero pues hay que tener mucho cuidado porque al parecer el becario si agarra dos cuentas ya te jodiste te puede joder el becario ¿no? ahí tiene que primero un becario tiene que ser alguien de confianza que lo conozca cualquiera parecido puede correr el riesgo y el becario también tiene que tener en cuenta la persona a la que le va a recibir la beca porque puede que usted le dé una beca a la persona y lo ponga a jugar 30 días y dice en 30 días tiene su pago pero en 30 días usted le cambia los axis de cuenta y ya lo pone a perder al becario le roba que todo eso pasa tanto para el becario como para el el que da la beca capital perfecto deben saber jugar los becados pues lo ideal es que sí ¿para qué? para que uno le compre un buen equipo y puedan hacer buena plata en PP en arena pero no es necesario que sepan jugar que sean expertos para hacer por lo menos la tarea diaria mínima vea por lo menos con este video ya usted va a tener la capacidad de hacer la tarea de los 150 de CLP diario un día otra pregunta a ver es que esto es tan emocionante es que si hace más de la cuenta la tarea gana más en las misiones diarias no o sea en la misión de aventura los 100 SLP de ahí no va a subir a 101 102 100 ahí queda y las 5 partidas en arena ahí queda lo que sí puede hacer es con energía jugar arena y ahí se va a ganar más de los 150 SLP pero eso es lo que se recomienda después de que suba sus axis de nivel al comienzo no porque si al comienzo se dedica a gastar las energías en arena entonces siempre se va a gastar 4 o 5 horas durante todo el tiempo y lo ideal no es esto lo ideal es subir sus axis de nivel para que dentro de 3 o 4 semanas los 100 SLP de aventura se demore máximo una hora y ahí sí empiece a gastar las energías en arena Juan Carlos El Gavilán muchas gracias por estar aquí con nosotros vamos a subir este video y pues ya estaremos ahí en el canal para las preguntas y respuestas ¿vale? listo ahí los va a estar apoyando también el canal gracias a todos bueno muchas gracias nos vemos hasta luego hasta luego gracias gracias a todos gracias